A la vez la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuérdate a dormir. A la vez la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuérdate a dormir. A la vez la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuérdate a dormir. A la vez la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuérdate a dormir. A la vez la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela, si no quieres ir, acuérdate a dormir. A la rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela.